Hola que tal antes de empezar nuestro video los invito a suscribirse al canal y arreglarnos un like si les gusta el video ya que eso nos ayudaría mucho a seguir creciendo y si deseas más detalles sobre todas las recetas te dejamos nuestra página web en la descripción junto a todas nuestras redes sociales primero agregaremos hielo en nuestro vaso jugo de limón curacao azul jarabe de goma pisco y por último le agregaremos el ginger ya solamente nos faltaría removerlo un poco y eso sería todo